¿Qué tal amigos? Buen día, les habla su cirujano coloproctólogo Edgar Alemán y hoy vamos a hablarle un poco de otra de nuestras consultas más frecuentes, la fisura anal. ¿Qué es la fisura anal? La fisura anal es un desgarro o corte en la mucosa final del ano que produce un dolor que los pacientes relatan es insoportable después de evacuar. La sintomatología de la fisura anal es la siguiente. El paciente evacúa y debido al aumento de presión abrupto en el efínter del ano esto produce un ardor muchas veces hasta sangrado y el paciente refiere que después de esto siente que la región le queda como latiendo. Eso no es más que el espasmo del músculo recibiendo el corte. ¿Cuáles son las causas de una fisura anal? Las causas de la fisura anal son básicamente dos. La primera, que es la más frecuente, es que las heces sean demasiado duras y demasiado voluminosas. Lo cual, cuando el paciente evacúa, produce un efecto de ruptura de la mucosa. Esto produce un corte que duele mucho. La otra causa, que no es tan frecuente de las fisuras anales, es que el paciente tenga un músculo, este que está aquí, que es el músculo del espínter, que sea muy muy apretado y que no permita que las heces, que no son tan grandes, salgan y también se produzca ese mismo corte. Cuando hablamos de fisura anal, tenemos que diferenciar entre la fisura anal aguda, que usualmente es producto de un evento aislado, y la fisura anal crónica, que se produce por un corte repetitivo del mismo lado del ano, que produce algo de fibrosis alrededor. Cuando hablamos de tratamiento de la fisura anal, siempre le explico a los pacientes que esto es un tratamiento escalonado, así como si fuera una escalera. Siempre vamos a comenzar ablandando las heces. Esto suena repetitivo en mis videos, pero siempre les voy a hacer énfasis en el agua y en la fibra. Frutas, vegetales, cereales y legumbres, y por lo menos dos litros de agua, más en un país como este que es tan caliente. Ese es nuestro primer paso. Cuando ablandamos las heces, la mayoría de las fisuras van a cicatrizar. ¿Cómo sabemos que cicatrizaron? ¿Cómo sabemos que el paciente está mejorando? Pues deja de presentar ese dolor una vez evacúa. Si esto no funciona y el paciente de verdad está colaborando, tomando más agua y consumiendo más fibra, vamos a los siguientes pasos de tratamiento. El siguiente escalón entonces va a ser relajar el músculo del paciente. Y eso lo logramos la mayoría de las veces con algún tipo de cremita o pomada que aplicamos tópicamente que relaja el músculo del esfínter del ano. Si ablandamos las heces y relajamos el músculo y persiste entonces la fisura, obviamente estamos hablando de una fisura crónica, entonces ya tendríamos que pasar a métodos un poquito más invasivos. Nuestro siguiente escalón podría ser el botox, la aplicación de toxina botulínica en el ano. Eso se hace también en el salón de operaciones. Y si no, entonces procederíamos a hacer lo que es el tratamiento quirúrgico tradicional, que es una esfínterotomía. ¿Qué significa una esfínterotomía o cómo se come eso? Eso es cortar un poquito el músculo, logrando que se relaje el anillo para esperar que así cicatrice. Esto produce cicatrización o mejoría en la mayoría de las fisuras. Sin embargo, es un procedimiento que como es realizado en el salón de operaciones y es un poquito más invasivo, puede tener algún tipo de complicaciones. Sobre todo al futuro, cuando el paciente es joven, este músculo probablemente no lo extraña, pero cuando el paciente envejece, podría extrañar un poquito este músculo y podría producir algo a la postre de incontinencia. Incontinencia es no poder contener las heces en el ano. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales para más información de utilidad. En nuestros próximos videos conversaremos entonces de la enfermedad pilonidal. Saludos.